Importantes logros, sin duda, hemos tenido a lo largo del año reciente, en la prevención de terito, pero también en la estructura vial con la prevención de accidentes. Eso es gracias a ustedes, definitivamente, que realizan un trabajo profesional con sentido humano y vocación de servicio. De la preocupación de cada uno de ellos que salen cuando ustedes salen a la calle a cumplir con la misión de cuidar a nuestra comunidad. Por eso es importante reconocer el esfuerzo que realizan cada uno de ustedes, que son el brazo fuerte para proteger a las familias contra cualquier peligro. Porque el compromiso es con nuestra sociedad, pero también con ustedes, a quienes reconocemos la gran encomienda que realizan día a día.